Vamos a hablar ahora del tema del financiamiento del Departamento de Seguridad Interna, Seguridad Nacional, por una semana. Y cómo nos afecta en un momento en que estamos en una guerra contra el terrorismo, qué significa esto para todos nosotros. Y vamos a tratar de informar, analizar y debatir las tres cosas. Raúl Mezcanosa, me acompaña, economista, analista político, bienvenido al programa. Y también Gustavo Marín, analista político demócrata. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Y Raúl, hablaba de informar, de debatir y también analizar. Quiero ir primero con informar. ¿Cómo le podemos explicar al televidente que nos está viendo cómo se financia esto, cómo va el Congreso, cómo es la votación? ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos hablando del Departamento de Seguridad Interna. Sí, señor. Bueno, yo creo que ahí va a entrar la cuarta palabra es confundir, ¿no? Que es lo que una vez has visto todo esto, te confunde. Vamos a tratar de no hacerlo. Te va a confundir de qué es lo que ha pasado. Pero básicamente viene, como todos los años, viene una apropiación de fondos para diferentes agencias del gobierno. Interesantemente, esta agencia del Homeland Security es la única agencia que fue excluida de la última negociación del presupuesto que sería dado en septiembre. Una cosa muy interesante. Da la casualidad que precisamente yo te diría que es parte de lo que está ocurriendo igual, en el cual suceden algunos aspectos aquí. Por un lado, la agencia de seguridad interna o Homeland Security, definitivamente la importancia que tiene, sobre todo hoy en día, es extraordinaria. Pero también tienen la importancia en el cual diferentes elementos políticos puedan llegar a exigir, demandar, seguir o no dar. Y yo creo que ahí es el problema. El problema que queda en estos momentos es... Los dos problemas graves que quedan en estos momentos es el grupo, en este caso republicano, que no son todos los republicanos, que quieren... Era la ultraconservadora del partido. Bueno, pero entra, es cierto, pero los otros tienen que de una manera u otra formar un elemento de cohesividad. Y ahí es donde está viniendo el problema. El problema es más hoy en día un problema de la fragmentación dentro del partido republicano, inclusive y sobre todo dentro de la casa de representantes, en el cual va a ser muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo. El último acuerdo se logró por lograr unos fondos por los próximos... Que yo no creo que quedan siete días ya, era una semana, deben quedar tres o cuatro días. Viene este tipo de negociación, pero lo que más afecta es el partidismo de todos, vamos a ser sinceros, pero al mismo tiempo en este caso, si vale la pena escoger esta situación en un momento de crisis tan grande. En esta coyuntura, por supuesto. Raúl, el tema, él hablaba del partidismo, la parte política. El otro día tú y yo conversábamos que esto puede tener un alto costo político para Beiner, lo comentábamos tú y yo el otro día. ¿Esto es un voto, eso es un castigo al presidente Barack Obama y su acción ejecutiva con inmigración? Bueno, mira, nace en eso realmente, o sea, la razón, como Gustavo mencionó, esto fue excluido del presupuesto en general. ¿Pero por qué? Porque ese grupo de republicanos que están totalmente opuestos a los decretos de Obama sobre el tema de inmigración, no le quieren dar el presupuesto, el dinero necesario para el departamento Homeland Security, lo cual incluye los organismos que van básicamente a enforzar el decreto de Obama. no le quieren dar el dinero para tomar esas decisiones, o sea, por eso lo excluyeron a propósito, porque no le quieren dar el dinero a esos organismos que básicamente van a tratar de implementar los decretos de inmigración que ha hecho... ¿Y es básicamente el Tea Party, el ala, como yo decía, ultraconservador? Mira, es el Tea Party, le pueden poner el nombre ultraconservador, pero básicamente esos son individuos que aunque te caen bien o te caen mal, su manera de pensar es que hay que respetar la constitución de los Estados Unidos, y ellos piensan que lo que ha hecho el presidente Obama con el decreto sobre inmigración está en contra de la constitución, y como ellos han jurado defender la constitución de los Estados Unidos, cuando ellos se hicieron congresistas, tienen que tomar la toma de posesión y jurar que van a defender la constitución, están diciendo, oye, esto va en contra del juramento que nosotros hicimos para defender la constitución, de darle dinero a un departamento que va básicamente entonces implementar algo en contra de la constitución. Básicamente lo que está diciendo Raúl Gustavo es que el presidente Barack Obama se extralimitó en sus poderes. Pregunto. Yo creo que eso es una evaluación, es un modo de ver, o sea, las acciones ejecutivas han sido parte de cada presidente, y las acciones ejecutivas en cuanto a inmigración han sido una parte permanente de cada presidente. Ahí incluyo a Reagan, incluyo a los dos Bush, incluyo a toda una serie de gente, porque de una manera u otra, cada ley o la falta de legislación, en muchos sentidos, afectaba a un grupo humano, y de una manera u otra, los presidentes demócratas y republicanos han tratado de buscar un balance o una inclusión. Lo vimos en el 87, lo vimos en el 89, lo hemos visto con Reagan. Es más, yo hice una, que no tenemos que leerlo en este momento, pero hay toda una serie de acciones ejecutivas sobre inmigración puestas por Reagan. Yo creo que tiene dos factores aquí, una cosa descabellada por el número uno. Para empezar, el área de inmigración, el INS, como se llama, de ese sentido, el presupuesto de inmigración, el 95% viene de los formularios que los extranjeros llevan. O sea, que de todas las agencias que pudieran ser perjudicadas, esta sería la mínima en ese sentido. Al mismo tiempo, yo creo que es un tema que lamentablemente este grupo extremista que no le hace ningún favor al partido republicano, y definitivamente, en vista de unas elecciones generales, yo creo que pudiera afectar, sobre todo en lo que es la cosmovisión de otros grupos. Y lo que está claro aquí, yo no lo estoy justificando, yo lo estoy aclarando la posición que tienen estos individuos. Pero yo tengo la conferencia de prensa que diste, no, estoy chivando. ¡Ah, te voy a asustar! No, yo sé que no, pero no hay duda que lamentablemente esto es una piedra en el zapato de un partido que empezó a decir lo siguiente, vamos a empezar en lo increíble. Este partido logró la mayoría en las elecciones parciales, ¿ok? Conquistó el Senado y conquistó la Casa de Representantes. La promesa del Senador Mitchell es que no iba a haber más cierres de gobierno, no iba a haber este tipo de situación, pero aparentemente el problema de fragmentación interna... Sí, pero vamos a hablar bien claro ahí, Gustavo, o sea... Pero déjame terminar ahí. El problema de fragmentación interna, de una manera u otra, lesiona la capacidad de liderazgo de Boehner de llegar a algún tipo de acuerdo y definitivamente de Mitchell. Mira, acuérdate que la razón por la cual estamos en este debate en este momento es porque hace varios años, cuando la papa estaba de otra volteada, o sea, que los demócratas tenían el presidente Obama de ejecutivo, tenían control de la Cámara de Representantes y tenían control del Senado, en eso entonces, en ese momento, Barack Obama no tenía ningún interés en pasar ningún tipo de acuerdo migratorio porque no le convenía para las elecciones, ¿correcto? Fue promesa de campaña y después durante todo ese tiempo... Ahora ha cambiado la cosa, ¿ok? Y ahora está diciendo, no, 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 yo sí tengo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya pasaron las elecciones, o sea, y ahora ha perdido el control del Congreso y le está echando la culpa a los republicanos. O sea, es un poco injusto decir por un lado, no, esto los republicanos no pueden hacer nada. O sea, cuando ellos tenían el poder y pudieran haber hecho todo lo que querían, no lo hicieron. Entonces, ahora de repente han descubierto que sí tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Y no lo están haciendo. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa, regreso con tu respuesta. ¿Qué dice con nosotros?